hola 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 mis niñas y niños grandes bienvenidos un día más al canal yo soy espejito y esto es legoladas hoy vengo con una nueva muñeca que es una emily de antonio juan además vamos a hacer una comparativa con su similar que es una muñeca de las amigas de paola reina y además vamos a cambiarle el cuerpo que trae por uno articulado de este tipo todo esto es lo que vamos a ver en este vídeo por lo tanto tienes que quedarte y verlo completo y además suscríbete pinchando aquí y activa la campanita para que te avisemos con cada estilo del canal y nos puedas ver nada más estrenar los vídeos y por supuesto nos puedes seguir diariamente en redes en instagram en facebook en tick tock porque todos los días os enseñaremos y os pondremos fotitos y contenido de eso que tanto nos gusta que son los juguetes antiguos modernos muñecas lejos y sin más vámonos a ver esto que tengo encima de la mesa y que os quiero enseñar hoy en primer lugar es esta muñeca he estado ya sabéis mi debilidad por bichear la página web de diversal y siempre tienen algo que quiero algo que me gusta y afortunadamente ahora mismo esta muñeca las tienen en oferta es una emily de antonio juan y además viene vestida completo con calzado con todo y ahora mismo tienen un precio fabuloso entonces pues quería yo hace tiempo que quería tener una de estas muñecas de antonio juan tan similares a las amigas de paola reina para compararlas para ver cómo son ver si me gustan más o menos ver las diferencias que tienen y me he decidido y la he comprado bueno pues como veis vienen en esta en esta preciosa cajita de cartón rosa y la abres y vienen con un plástico donde ya podemos ver el contenido interior de la muñeca esta es una emily invierno morena entonces bueno pues vamos a sacarla que trae aquí y un par de gomitas la vamos a liberar y aquí tenemos a esta divinidad fijaros que carita tiene más dulce la verdad es que es monísima si la comparamos un poquito con las de paola reina pues veréis que son bastante similares porque tienen pues un poco yo diría la boca parecida aunque la tiene un poquito más abierta emily que christie los ojitos también son de cristal igual que estos con las pestañitas aplicadas entonces bueno pues vamos a vamos a desnudar a emily a ver cómo las diferencias que tiene de cuerpo ya que vemos las de la carita bueno decir que incluye está este conjunto que me parece buenísimo porque es bueno pues el gorrito las gotas las medias el vestido el chaquetón con capucha en fin que me ha parecido que estaba bastante bien sabéis que también podéis conseguir este tipo de muñecas tanto de paola reina como de antonio juan las hay también más económicas desnudas y en rotita pero en este caso con la oferta que traían las muñecas vestidas pues me ha parecido que era interesante comprarlas y las gotitas pues son una monada también son con sus cordoncitos con sus suelas como de piel y tiene su leotardo completo y el vestido bueno de momento voy a quitar de aquí en medio toda la ropita para que no se nos pierda hasta que se la volvamos a poner y ahora ya sí que podemos hacer la comparativa de cómo son los cuerpos de esas emily de antonio juan comparado con las amigas de paola reina pues aquí podéis ver de momento la principal diferencia es que tiene es un poquito más más bajita debe de tener 12 centímetros menos uno o dos centímetros menos luego la posición de las piernas como veis pues emily les tiene un poquito más abiertas que paola reina y los pies son igual de medida tienen la misma medida de pies con lo cual cualquier calzado les puede valer a los dos emily es un poquito más menudita que paola reina y el cuerpo de más si os dais cuenta tiene un poquito más marcado tiene un poco más las líneas del cuerpo definida el de emily la verdad es que me parece muy dulce me gusta me gusta un poquito más que el de paola reina no sé me parece más tierno luego los bracitos los tiene más más abiertos y para la reina pues más más cerraditos y ahora bueno pues vamos a ver qué tal le queda el cuerpo articulado este que se vende en diversa al suelto para poder adaptarlo a este tipo de muñecas tanto a a christy de paola reina como a emily de antonio juan aquí os voy a dejar el enlace al vídeo donde os enseño este este cuerpo en una paola reina y además os hago la comparativa con este cuerpo que es una paola reina ya que viene ya directamente con el cuerpo articulado de estas últimas que nos ha sorprendido mucho entonces bueno pues para hacerlo ya sabéis que lo primero que necesitamos es una pistola de calor en una posición yo la pongo en el 3 la pongo bajita para poder calentar la goma de la cabeza y poder extraer la cabeza con seguridad sin dañar la muñeca para hacerle el cambio y una vez hecho esto ahora ya nos tiene que resultar muy sencillo sacar el cuerpo en la cabecita que ahora está muy blandita y ponerla en este cuerpo bueno pues aquí la tenéis con su cuerpo articulado bien es cierto que este cuerpo es más parecido en color al cuerpo de paola reina una vez que le podemos que le ponemos ya este cuerpo si vemos que ya quiere la misma altura que para la reina con lo cual podemos compartir ropita y demás el cuerpo original que traía pues es más rosadito y este es un poquito más bronceado bueno vamos a ver ahora si la ropita que le hemos quitado le vale a este que es un poquito más grande bueno pues aquí tenemos ya por fin vestidita a nuestra Emily luciendo su nuevo cuerpo cuerpo articulado para poderse sentar y poder hacer muchas posturas de esas que nos gustan tanto deciros que es la primera vez que compro una muñeca de esta marca y que bueno que me ha gustado mucho realmente están perfectamente a la altura de paola reina de hecho son muy similares o sea las caritas que podrían incluso confundirse es decir que creo que si te gusta una paola reina te tiene que gustar esta Emily de Antonio Juan ahora os voy a poner unas unas fotitos para que la veáis más en detalle antes quiero recomendaros un canal amigo que es el de Icri Rossi conozco a esta persona no la conozco personalmente pero sí de compartir claro temas muñequiles sobre todo de estas muñecas de Antonio Juan de paola reina que también le gustan mucho y es un canal un canal muy variado no solamente habla de muñecas habla de también de otros temas y tiene muchas cosas de customización de manualidades que creo que os puede gustar y que bueno ya sabéis somos poquitos los canales puramente españoles que nos dedicamos a hablar un poco de estos temas entonces pues bueno a ver si poco a poco se va animando el sector también aquí en nuestro país puesto que en otros países son muy populares entonces bueno este es el canal de mi amiga Icri Rossi os dejaré en la cajita de información también el enlace a su canal youtube para que lo vichéis y veáis también los vídeos tan bonitos que tiene y ahora os voy a poner las fotitos de Emily con Cecile para que las veáis juntas y comparéis gracias oficin 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y todas las preguntas que queráis y que me deis muchos like y nos vemos en el próximo video. Adiós.